En La Plata, Estudiantes recibía Independiente por la quinta fecha de la Superliga. El conjunto de visitantes formaba con Campaña, Tagliafico, Amores Vieta, Franco Bustos, Rodríguez, Barco, Mesa Martínez, Fernández y el Puma Gigliotti. Apenas dos minutos de juego, atacaba a la Gata Fernández, Pocha para Tobar, zurdazo, le reventaban el ángulo a Campaña. Tres minutos de juego apenas, el Rojo ya perdía el partido por 1 a 0 momentáneamente. Entraba muy dormido a este partido. Fernández la recibía, se la daba a Bustos, que tocaba a Pito por el sector derecho. Puma Gigliotti cabeceaba, la bocha pegaba en el palo y se salvaba a Estudiantes. Otra más, Fernández controlando, esperando que un compañero pase, se desmarcaba a Gigliotti. Derechazo y muy buena respuesta de Andújar. Otra más para Independiente, le daban la pelota al Puma Gigliotti. Andújar nuevamente un calco como el anterior. Segundo tiempo en marcha, atacaba a Fernández, amagaba hacia adentro, zurdazo, pero había córner. Bombazo largo para Tobar, cabeceaba de atrás y casi se le cuela al ángulo al arquero Campaña. Tobar nuevamente, por acá, por allá, se le daba a la Gata Fernández. Pelotazo de Suki y Campaña la tiraba a una esquina. Gran contra el Independiente, quedaba muy mal parado a Estudiantes. Fernández no la pudo aprovechar. Andújar otra vez la tiraba al córner. Otra más para el Rojo, pelota para Gigliotti. Estaba en posición adelantada. Vemos otra situación para el Rojo. Le pegaba a Barco y otra vez Andújar, como toda la noche, salvaba a Estudiantes. Campaña se le anticipa muy bien a Pavone, pero se la regala. No sé qué quiso hacer. Pavone le pega. Y gol de Estudiantes a los 87 minutos. Rojo estaba muy, pero muy dormido. Y Pavone aprovechaba ese regalito. No hubo tiempo para más. Estudiantes le ganó Independiente por 2 a 0. Nos vamos a Córdoba, donde en el Mario Kempes, Belgrano recibía Independiente. El conjunto de visitantes formaba con Rejac, Sánchez, Niño, Silva, Martínez, Cuarty y Mezqueira. Álvarez, Rodríguez, Martínez, Morales, Pizano y Puceto. Siete minutos de juego. El Patito Rodríguez atacaba por el sector izquierdo. Pasaba entre dos. Se la daba a Pizano. Le daba un pase a la red. Estamos hablando de Puceto. Y el Rojo apenas empezó el partido. Ya estaba ganando en Córdoba por 1 a 0. Mientras vemos la buena atajada de Werner, que no fue lo suficiente para sacarla. Bocha para Pizano de derecha. Aladito del palo se iba la pelota. No lo podía creer el jugador. Y vemos cómo el técnico se lamentaba. Atacaba Belgrano. Diecisiete minutos. Bocha para Márquez. Derechazo. Rejac no pudo hacer nada. Y Belgrano empataba diez minutos después. El partido estaba 1 a 1. Márquez sumaba su tercer gol en la Superliga. Atacaba ahora Independiente. Patito Rodríguez se enganchaba hacia adentro. Pase para Pizano. Entraba la bocha, pero estaba en posición adelantada. Vemos cómo el técnico daba indicaciones. Otra vez la repetición. Se demoró unos segundos el Patito Rodríguez en arreglar la bocha. Y su compañero quedaba en posición adelantada. Ramis afanaba la pelota. Le pegaba el arco. Muy buena respuesta de Rejac. Segundo tiempo en marcha. Bocha para Ramis nuevamente. Y el 31 achicaba rápido. Atacaba ahora el rojo. Sesenta y tres minutos. Puzeto le rebota para Morales. Muy buena respuesta de Werner. No podía concretar las situaciones independiente. Albert tengo y Tony adentro. Pizano y Rodríguez se retiraba. 73 minutos. Atacaba ahora Belgrano. Bocha para Márquez. Y Rejac la tiraba al córner nuevamente. Vemos una amonestación de Sánchez Niño sobre el final del partido. 90 minutos por una entrada durísima ante un jugador rival. Empate en Córdoba. Independiente y Belgrano terminaron 1 a 1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!